Master Chef Celebrity anda por estos días en su punto más candente. Además de varias polémicas por indirectas, directas y sacadas de trapos al sol la competencia en sí misma siempre trae emociones o anécdotas que contradicen al menos en parte los rumores de que en el reality todo está libreteado. En esta ocasión la nota curiosa la pusieron Marvel y Endricardeño debido a la presentación de su plato, que despertó, burlas, rumores y comentarios de doble sentido. El reto era por parejas y Marvel y compañía decidieron presentar un rollo de vegetales que en principio no parecía ni muy impresionante ni muy apetitoso. Pero esto cambió cuando al momento de la presentación ante los chefs Claudia Bahamón con sutil pero evidente humor de doble sentido le dijo a Marvel. Muy bonito oye, ¿y en qué te inspiraste? Ante el comentario fueron varios los que estallaron en risas y se escucharon rumores de los que ya habían notado la particular forma del rollo de Endric y Marvel. Los comediantes comentaron que algo así no sale de la imaginación, que debe ser una experiencia personal y algo traumática además. Ante la pregunta de Claudia y luego de controlar su ataque de risa Marvel explicó que ya habían tenido pescueso, y que ya era hora de un buen rollo. Y que fuera contundente agregó su compañera de reto. El chef Christopher Carpentier por su parte que en ese momento se disponía a juzgar el plato dijo, De sabor podemos decir que está muy bien y de presentación diríamos que es impresionante, continuando así con las burlas y juegos de palabras que hicieron reír a los presentes y a la audiencia en general. Al final las ganadoras del reto fueron Carla Giraldo y Viña Machado con su plato inspirado en comida mexicana, quienes no dudaron en festejar y celebrar ruidosamente. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.